eh Chloe espera yo saludo primero hola a todos espero se encuentren súper bien en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace la segunda versión del telar via Chloe como les dije en el vídeo anterior les iba a mostrar la segunda forma o la segunda versión del telar para hacer trabajos con mostacillas gracias Chloe este telar es un poco más grande que el anterior y vamos a ver qué materiales lleva su proceso de ensamble entonces son necesarios ocho codos ocho codos para tubos de media pulgada dos TES para tubos de media pulgada ocho tubos de media pulgada y aproximadamente 7.5 centímetros de longitud dos tubos de media pulgada y aproximadamente 17.5 centímetros de longitud dos tornillos sin fino varillas atornilladas de punto ocho centímetros de diámetro y 20 centímetros de longitud cuatro cáncamos y aproximadamente un centímetro de diámetro y seis tornillos de una pulgada de longitud también vamos a necesitar pega para tubos de PVC un taladro y vamos a mostrar cómo quedaría el proceso de ensamble cuando peguemos todos los tubos recuerden que si no quieren hacer esto en la descripción del vídeo hay un link en Mercado Libre donde pueden adquirir el telar el cual les viene con cuatro canoas o planos inclinados como estos que nos ayudan mucho en la toma de nuestras mostacillas y así podemos ser un poco más rápidos también vienen con un manual de 15 hojas el cual explica cómo sacar los costos y cómo disminuir el tiempo cuando estamos trabajando con nuestro telar hay unas recomendaciones que son muy buenas y también tienen derecho a un diseño personalizado o sea hay una mascota de alguna persona que ustedes deseen tanto para manilla o para poder realizar en collar así como pueden ver acá en la pantalla hay algunos ejemplos de unos diseños y también pueden pedir el telar que se les pinte del color que ustedes deseen por ejemplo este es uno que se va a entregar ahora miren que está pintado totalmente de negro y salteado con colores que se ve muy bonito y ya se le envió el correo a la persona el diseño personalizado de su mascota y un gato y también el manual esperemos que hoy se entregue el telar a la clienta que está totalmente satisfecha con él bueno les voy a mostrar cómo queda el telar ensamblado lo primero que tenemos que hacer es a una de las T colocarle dos tubos de 7 puntos centímetros de longitud al lado y lado y posteriormente pegamos los codos verificando que la información que tienen que mirando hacia arriba la explicación detallada de cómo hacer esto está en el vídeo en el link del vídeo que se muestra en pantalla que es la versión 1 del telar les recomiendo que vean este vídeo para que comparen los dos telar y las dos versiones y ya ustedes hacen el que les guste entonces esta parte que tenemos acá la vamos a ensamblar en la otra parte que les voy a mostrar pero hay que tener en cuenta que esta saliente de la T quede paralela a la mesa o al suelo donde ustedes estén trabajando después cogemos el tubo de 17.5 centímetros de longitud le pegamos dos codos que quede la información mirando hacia arriba después le pegamos los tubos de 7.5 centímetros de longitud y cuando tengamos esto así lo ensamblamos a la parte de abajo y así quedaría nuestra primera parte así como en la versión 1 verificamos en esta parte circular aquí es donde vamos a taladrar, a colocar nuestros cáncamos y posteriormente colocar el tornillo varilla sin fin es algo muy sencillo y muy fácil de hacer les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo que va a haber una gran sorpresa para las personas que estén inscritas desde hoy hasta finales de este mes va a haber una super sorpresa entonces vamos a proceder a pegar nuestros tubos para que veamos como queda todo ensamblado que la primera parte no la voy a mostrar y no la voy a detallar porque eso está en el primer vídeo les recomiendo que vean ese primer vídeo para que vean como se ensambla esta primera parte imagino que hubiera sido la tarea de ver el vídeo esta base que ya está pegada que tengo pegada en este momento vamos a ensamblarla así como vimos en el ejemplo anterior a las otras dos partes entonces cogemos los dos tubos de 17.5 centímetros de longitud y los vamos a pegar a los otros dos codos entonces untamos de pega donde está la información obviamente les aconsejo que utilicen guantes por si son alérgicos de pronto a este tipo de pegas después cogemos uno de los tubos de 17.5 centímetros de longitud y aplicamos la pega probablemente se deja esperar 20 segundos entre 20 y 30 segundos y se procede a pegar a unir las partes verificamos que queden derechos a la mesa después de hacer esto cogemos dos tubos de 7.5 centímetros de longitud y los vamos a pegar al otro lado de los codos esto va a quedar super firme esto ya no se va a mover como ustedes saben para poder despegar estos tipos de tubos cuando están untados con pega de peces después de que se sequen toca aplicar res calor normalmente uno de los dos tubos se daña normalmente y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ensamblar acá y van a quedar super firmes queda super chévere el trabajo y el telar queda super liviano porque como es hecho con tubos y obviamente pues va a ser más duradero a diferencia de la madera pues esto no absorbe humedad y queda muy fácil de transportar por su peso es muy cómodo espero que se animen a hacerlo ya tenemos esta primera parte y vamos a ensamblar la segunda entonces cogemos el tubo de 17.5 centímetros de longitud pero antes primero a los codos mejor aplicamos la pega en la parte donde está la información y después al tubo en las dos esquinas en las dos puntas esperamos entre 20 y 30 segundos para que se seque un poquito y juntamos las dos partes es bueno a veces hacerle un movimiento para que el aire que quede ahí salga bueno después pegamos los otros dos tubos gracias Chloy por la aclaración Chloy siempre quiere participar algún día esto la conocerán en el vídeo y ya lo que queda es ensamblar acá entonces primero a los codos colocamos la pega después a los tubos y unimos y unimos indicamos que queden bien paralelos super bien aquí ya tenemos las dos bases miren y ahora lo que vamos a hacer es taladrar donde van a ir los cáncamos para posteriormente pegar o colocar nuestros tornillos sin fin la idea es taladrar en esta parte circular no sirve de guía obviamente hay que taladrar en el lado opuesto donde está la T porque esa parte de la T porque esa parte de la T no sirve como la base y de una vez voy a taladrar donde hay los tornillos uno iría aquí más o menos en la mitad uno iría aquí más o menos en la mitad el otro iría en este lado más o menos el otro iría vamos a sujetar nuestros cáncamos esperen voy por una tenaza ya vuelvo volví, volví me demoré casi entonces vamos a colocar nuestros cáncamos en esta parte que tratar o yo lo que siempre hago es que los coloco que queden mirando hacia la T queden así mirando hacia la T como pueden ver por lo que mi segundo cáncamo la idea pues el vídeo queda siempre un poquito largo pero la idea es que ustedes vean todos los pasos ya si ustedes desean lo adelantan lo atrasan pero me gustan que los vídeos pues porque es que a veces uno ve unos vídeos donde explican y se saltan cosas que de pronto para la persona que lo está haciendo es muy obvia pero para los que estamos observando del otro lado de la pantalla del computador o del celular no son tan obvias ya después de colocar nuestros cuatro cáncamos lo pueden observar vamos a colocar nuestros tornillos sin fin que entren para que entren a los cáncamos normalmente yo los yo los abro un poquito no mucho porque la idea es que entre la presión cuando los martillemos entonces yo traigo acá un martillo con esta tabla la idea es la idea es martillar para que los tubos queden bien sujetos entonces ya queda nuestra primera base esta primera parte esta primera parte a martillar la segunda se queda nuestra segunda parte y lo que sigue es colocar nuestros tornillos donde haber sujetado nuestro hilo obviamente no hay necesidad de que el tornillo entre mucho y porque tres tornillos porque la idea es ah esto no lo explique en el vídeo anterior la idea es que cada 20 hilos o cada 15 hilos más o menos usted utilice ya otro tornillo para que no te quede tan tan apretados los hilos no te queden tan y se te vayan a soltar porque a veces se pueden soltar como pueden observar aquí tengo una gramera para pesar cuanto pesa una de las bases pesa 287 gramos pesa 287 gramos entonces se llama ya las dos bases más o menos nos pesaría redondeando 560 gramos media libra y un poquito perdón una libra y un poquito esto es muy fácil de transportar muy fácil de llevar es súper liviano obviamente así como en los telares que son en madera usted le quita los tornillos donde son los pequeños para que no vaya a dañar el bolso la bolsa donde los lleve y a estos telares se les pone un tubo base que es donde iría donde se vuelve expandible este tubo que tengo aquí es de 45 centímetros de longitud usted lo sujeta y ya ahí te queda para hacer un trabajo de 45 centímetros esto aguanta hasta para hacer un collar y también tengo uno pequeño de 25 centímetros tengo una raya aquí en la mitad como para que sea la guía de donde está la mitad más fácil para guiarme entonces se le puede cambiar a esta otra base y esta es para hacer manillas o proyectos más pequeños queda súper firme y también pues con la unión entonces usted como en el caso del telar anterior te coloca la unión y el telar ya se te expande mucho más miren queda súper largo aquí hay aproximadamente 70 centímetros de longitud y si no pues utiliza un tubo más largo y el telar se te expande el árbol que tú quieras la idea es que ustedes obviamente como en el caso anterior no peguen los tubos a la base porque eso es lo que le vuelve así tan versátil que se pueda llevar a cualquier lado y yo utilizo otro tubo pequeñito para poderlo guardar o poner una mesa más fácil y que no me estorbe tanto y así o también para llevarlo de esta forma entonces miren que es algo muy sencillo de hacer parece que los tubos son más fácil de conseguir y de manipular que la madera pero igual si tú te la ves de madera también hay problema o hay unos que he visto que los hacen de de varillas espero que les haya gustado el vídeo que dejen algún comentario me apoyaría mucho si se inscriben al canal yo estoy tratando de subir videos toda la semana aquí en la pantalla pueden ver el otro link del video donde muestro 5 recomendaciones para hacer lucir una manilla les puede servir, les puede ayudar mucho en sus proyectos y la sorpresa que les tenía es que voy a rifar un telar de estos lo voy a rifar para las personas que estén inscritas en el canal lo voy a rifar a finales de este mes las condiciones de la rifa están en la descripción del video y se envía totalmente gratis a cualquier parte de Colombia o donde llegue a ser mi entrega por ahí lo voy a enviar y puedes pedir el color la persona que llegue a la rifa puede pedir el color que quiera o le voy a dar una opción de colores ya cuando la gane la rifa ya se comunica yo me comunicaré internamente con ella para mirar que color desea gracias Chloe si a usted le gusta mucho el azul a mi también y para que ella escoja que diseño quiere de manilla para manilla o collar de alguna mascota o persona o familiar o cualquier cosa que quiera se le diseña y se le envía con las 4 canoas que les mostré ahora y se le entrega obviamente el manual digital bueno espero que les haya gustado el video muchas gracias por compartir el video por acompañarme se cuidan mucho que Dios los bendiga y hasta la próxima chao 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 chao